¡Hola! Soy Sofía, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo el unboxing del Digipack de Ready to Be. La verdad que no sabían ni que iban a sacar eso, ni tampoco sé hasta el día de hoy qué es lo que es. Así que vamos a abrirlo para poder revisar. Como verán, JYP lo ha hecho. Ha sacado uno por cada miembro. Le encanta. No solo eso, no se pueden pedir por miembro online. Es al azar. Y no solo eso, en cada target al que vas, algunos no tienen todas las miembros. Así que literal fuimos a cinco diferentes targets para poder encontrarlas y aún así no tengo a tail. Mi novia por suerte me quiso sorprender y lo ordenó. Y llegarán dos días, pero quería abrirles este por lo menos. Así que, lo siento, pero Cheyong Sounds, no tenemos a Cheyong aquí. Sí, tengo una extra de Nyon. No la voy a abrir porque tal vez simplemente lo devuelva, dependiendo de lo que traiga adentro, obviamente. Si es que traen photocards, me lo quedo para poder quedarme con las photocards. Pero me encanta el concepto. Me encanta como el retro, como el... Uh, como los colores. Solo quisiera tenerlas todas. Pero vamos a abrirlo para ver lo que es y lo que traen. La primera que tenemos aquí es a Nyon. Nyon me recuerda como a... La que hace Breakfast at Tiffany's. No me acuerdo cómo se llama, pero me recuerda a ella. Nyon fue la primera que conseguí junto con Momo. Así que tengo dos de esta. Pero como dije, tal vez lo regrese. Es así por un lado y así por el otro. Y si lo abrimos, dice... Ven conmigo, no pienses de eso dos veces. Come with me, don't think twice. Es la letra de Moonlight Sunrise. Es una buena canción. La amo, todavía no la puedo superar. Uh, trae cositas. Y al otro lado, ¿qué trae? ¿Qué trae? Uh, trae el CD. Oh. Ok, trae el CD. Viene con las canciones del álbum. Así que es solo como un mini álbum del mini álbum. Y viene aquí. Sí se los mostré bien, no me acuerdo. A ver, se los voy a mostrar. Viene así como en diferentes colores. Como en un... Como en un cóctel y amanecer al mismo tiempo. Es super lindo. Creo que le queda bien con el concepto de Moonlight Sunrise. Moonlight Sunrise. Ah, amo ese. Y luego tenemos a... Uh, uh, trae photocards. ¿Sí vieron eso? Trae photocards. Viene con este aquí. Y por este lado, a ver qué trae. Uh, vienen fotos. Me encanta este como retro vibe. Y es... Vienen los... Las canciones. Y vienen fotos de Nion. Uh. Esto me recuerda a los lyric books que sacaron cuando... Cuando sacaron feels special. Esos son los de mis favoritos. Y las chicas. Y todo eso. Me encanta. De verdad que me gusta mucho este concepto. Y tenemos... No sé si es un sticker. Pero es bien delgadito. Así que creo que es un sticker. No lo voy a intentar. No lo voy a dañar. No. Uh, uh. Ya he dañado muchas cosas el día de hoy. Eh, pero tenemos a Dahyun. Así que vienen al azar. Y tenemos a Mina para la photocard. Y así es por atrás. Tengo nueve. Así que espero sacar a las nueve, chicas. Y viene esta de aquí. Oh. De aquí es que habían sacado esta. Si han visto las unidades. Pero no sabía de qué álbum venía. Y mis álbumes originales no venían. Así que estaba un poco confundida. Pero... Son súper lindas. Amo unidades. Ya lo saben. Y luego tenemos esto aquí. No sé qué es. Es como una postcard. Pero cuadrada. Y dice Moonlight Sunrise. Y tenemos a Dahyun. Y este es del otro lado. Y me imagino que un mini póster. Uh. Las chicas. Me hubiera gustado que fuera... Nayeon. Para que cada una tuviera una. Me imagino que todas van a tener el mismo mini póster. Pero no importa. Están hermosas. Y este es el que trae Nayeon. Así que vamos a abrir ahora el de Jonghyun. Jonghyun. Y... Tenemos aquí. Súper linda. Ups. Si lo abrimos. Si lo abrimos se ve igual. Me imagino que tiene el mismo CD. Así que no lo voy a sacar. Pero déjenme reviso. Sí. Es exactamente el mismo CD. Así que ya no lo vamos a sacar. Pero vamos a ver las inclusiones. Tenemos el mini booklet. O lyric book. De Jonghyun. Estos me encantan. Me parecen súper lindos. Uh. Tenemos aquí a Jonghyun. Para Wallflower. Las chicas. Grupal. Y esta de Jonghyun. Ella se ve como... Me recuerda como las brujas. Como de los 90, 2000. No sé. Hay un show que me recuerda a su outfit. Porque ni lo puedo describir. Y tenemos a Nayeon. Para este cosito. Ups. Si enfoca. Aquí está. Para la Forocard. Nos salió sana. Preciosa. Uh. Esta unidad está linda. Me encanta ese fondo. Súper hermosa. Y para este. Nos salió Mina. Miren qué preciosura. La amo. Y para el mini poster. ¿Es lo mismo? Es el mismo. Así que no lo vamos a abrir ya. Porque va a ser el mismo para todos. Ahora vamos con Momo. Momo también como dije. Tengo dos. Creo que si no me salen todas las Forcars. Tal vez lo... Lo regrese. No sé. Vamos a ver. Pero Momo aquí. Se le ve hermoso todo. Y el verde le queda súper lindo a ella. Vamos a ver lo que nos salió. Tenemos el pequeño librito. Vamos a ver las fotos. Uh. Súper linda. Este se ve hermoso. Tenía este como fondo de... No. Lo puse como fondo de algo. Pero no me acuerdo qué era. Tenemos a Momo. Momo. Y eso creo que es lo mismo. Momo. Ups. Y otra de Momo. Me encanta. Me encanta. Para la bolita nos salió Chihio. Para la Forcars nos salió Momo. Hasta ahora no nos ha salido ninguna repetida. El póster. Para esta nos salió Chui. Que Chui parece como de crepúsculo. Ese es el vibe que me da. Y esta nos salió repetida. Creo que la salé. Ahora sigamos con Sana. Como siempre en orden de edad. Este de Sana me parece lindo. Hermoso. Perfección. Por el otro lado. Adentro. Y por dentro. Tenemos a Sanita. La piel de ellas es tan perfecta. Envidia. Envidia de la buena. Leave it on me. Así. Super lindas. Y por último. Sana. En grande. Para la bolita nos ha salido Sana. Para la Forcars nos sale Chui. Para este nos salió Momo. Momo no nos ha salido. ¿Cierto? Creo que no. Y por último. La unidad. Sana. Chihio. Y Mina. Ahora para Chihio. Ya vamos por la mitad. Casi por la mitad. No. Creo que Chihio sí es la mitad. Tenemos aquí. Y Chihio. Hermosa. Mirenla aquí. Toda preciosa. Se me ha olvidado esto. En grande. Chihio. Las chicas. Grupal. Y por último. Otra vez Chihio. En grande. O casi en grande. La mitad. Hermosa. Para el cosito. Nos ha salido Sana. Otra vez. No puede ser. Ah. Repetida. Nos salió Chihio. Esta no sé si ya la tenemos o no. La verdad que ya no me acuerdo. Pero así que esta no la tenemos. Tenemos la unidad de las Maknae. Dahyun. Chaeyoung. Y Chui. Me encantan. Las bebés del grupo. Ahora Mina. Mina Pepe. La tenemos aquí. Me encanta este. Quisiera poner todos estos juntos. Todos de como en un cuadro. Y ponerlos. Amo estas fotos. Amo las portadas de estos mini álbumes. O lo que sea que lo llamen. Oh no había notado. Esto acá abajo es holográfico. Un extra. Es que mirenla. Es una preciosura. Mujer. Sin palabras para Mina. Sin palabras. Necesito esta foto en grande. que cubra toda una pared. Eso es lo que necesito. Mirenla. Es que esta mujer. Me mata. Me mata, me mata, me mata. No. Me salté una página. Sí. O está acostada. Sin palabras nuevamente. Aquí está el poste. Y. Otra vez Dahyun. No nos salió. Forocard. Me han engañado. Me robaron. Ah no. Never mind. Pensé que me habían robado. Pero no. Tenemos aquí. Tenemos Nayeon, Jungion, Momo. Así que están por unidades de edad. Me gusta. Pero también hay como otras unidades que no son de edad. No sé cuántas unidades hayan en total. Sacamos a Chihio otra vez. Esta toca ser intercambiada. Y por último. Chui. Cositas lindas. Como penúltima tenemos a Dahyun. Se ve hermosa también. No sé. Dahyun últimamente me tiene. Que se ve hermosa. Bueno, es que siempre se ve hermosa. Pero últimamente me tiene. Sí saben a lo que me refiero. ¿Cierto? Sí. No malinterpreten mis palabras. Porque a algunos les encanta. Es que mírenla. Wow. Me tiene requeando. Como dicen por ahí. Ruequeando. Ruequeando. Como sea. La tenemos aquí. Súper linda. Luego está este. Pero luego la tenemos aquí. Toda la página. Aquí. Súper linda. Ay. La amo. Las grupales. Y por último. No sé por qué no la pones más grande. Tienen todo el espacio del mundo. Y eso es todo por este. Y ahora tenemos a Nahyun. Creo que Nahyun no nos ha salido. ¿Cierto? Y nos salió Sana. Creo que Sana sí. Ya la teníamos. Mini póster. Tenemos otra vez a Mina. No enfoca. Ahí está. Y por último. Otra vez está unida. Ya la tenemos. Y por último. Dahyun como siempre en la cámara. Pero por último tenemos a Dewey. Me duele tanto no tener a Chaeon. Creo que no la pude encontrar. Bueno, se ve hermosa. Ahora vamos a sacarlos. Tenemos a... Ups. Spoiler, spoiler. La tenemos aquí. Se ve como una muñeca. Tenemos a Be Free. Leave it on me. Aquí bien grande. Ojalá estos hubieran sido los mini pósters. Creo que me hubieran encantado. Me gustaría tener dos de cada uno de estos. Para poder poner este en el binder. Pero también poner la portadita. Porque creo que estas fotos me encantan. No creo. Lo sé. Y por último. Así me refiero. Todas deberían hacerlas en la última página. Sí. Hermosa. Este no salió. Sana. Ya la tenemos dos veces, creo. Sí. Tenemos a Chihio. Ya la tenemos dos veces. Esta unidad de Chihio, Mina y Sana. Creo que hay dos unidades por cada subgrupo. No. Creo que hay dos forocards por cada unidad. Así que se ven súper lindas. Amo esta forocard. Creo que esta la... Si la consigo otra vez, la pongo detrás del teléfono. Por último nos salió otra vez Dahyun. Intercambiar. Como no tengo a Chihio. Y para poder abrirles nueve álbum. Voy a abrir el extra que tengo de Momo. Y el de Nayeon lo voy a devolver. Y este tal vez lo termine simplemente vendiendo. O intercambiando. Por algo. Pero solo para que tengamos las forocards un poquito más completas. Así que solo les voy a mostrar... Se me cayeron. Creo que fue una buena idea abrirlo. Porque me salió Jonghyun. Y Jonghyun no la tenemos. Miren qué preciosura. Y sacamos a Chui. Esta ya la tengo. Pero la puedo intercambiar. Y esta unidad ya la tengo. Pero la podemos intercambiar. Y nos salió a Jihio. Creo que la de Jihio no la tenemos. Así que... Vamos a ver. La verdad que me duele no tenerlas a todas. La verdad que me duele no tenerlas a todas. Pero... Bueno. Por lo menos tenemos a 8. Mi corazón. Mi corazón es de parte. La verdad me duele no tenerlas a todas. Pero por lo menos quería subirles este video. Y Cheung se va a merecer un video para ella sola. Por no estar aquí. Eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. La verdad siendo 100% honesta. Me gustan más estas versiones que el álbum completo. El álbum grande. Creo que con esto hubiera sido suficiente. Pero pues entiendo de que es algo diferente. Y es solamente algo más para sacar dinero. Pero me encanta el concepto. Me encanta cómo se ven y me encantan las chicas. Así que... No sé. Me gusta mucho. ¿Qué les parece? ¿Sienten que es una pérdida? ¿O les gustaría que sacaran algo así para la próxima? Yo creo que depende del concepto. Y poder conseguirlas que sea más accesible. Porque entiendo por qué JYP no permite cosas así. Bueno. Además de que es más... Tiendes a comprar más. Porque no puedes elegirlo. Entiendo de que a veces hay favoritismos y cosas así. Pero es que después pasa esto. Donde pasa una tienda y solo hay una sola miembro. Y es como que... Necesito todas. Las quiero comprar todas. Pero bueno. Espero les haya gustado este video. Si les gustaría ver el vinilo. O si les gustaría ver el unboxing del álbum. Pueden ir a la descripción y encontrar los otros links. O pueden ir al canal y buscarlos. Nos vemos para la próxima. Bye. Co yup. Co true. Co chen. Cuعة. Cochre el accountant. Cochre el